Hola y bienvenidos al penúltimo video de Dark Souls 2, estamos con nuestro guerrero, los saludo Y le digo penúltimo video porque ya estamos muy muy cerca del final Pero para eso tenemos que hacer unas cuantas cosas, como ahora ir a los recuerdos de gigantes ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a tener que ir a un lugar que ya hemos ido antes, que es el bosque de los gigantes perdidos No, caídos Nos ingiremos aquí Y vamos a usar las cenizas que nos dio el dragón antiguo para poder indagar en esos recuerdos de gigantes ¿Se acordarán de esas estatuas que había de gigantes por ahí restregadas? Bueno, ahora nos dirigiremos a esos lugares Ven aquí Me gusta esta espelita de belga Quiero bastante bien Vamos a curar a dos Y ir a por ahí abajo Oh, pater Qué lindo fue matarte Por aquí, pero antes Muy bien Muy bien Esto es uno de ellos Vamos a hablar Hay que tener cuidado con estos recuerdos porque en estos recuerdos tenemos un tiempo límite Y tenemos que ir rápido A concluir con este Recuerdos podemos ir cuando queramos Pero Cuando tomamos el objeto ya no volverá a estar Muy bien ¿Qué recuerdos son estos? Recuerdos de Batman Estamos en la guerra de los gigantes contra Vendrick Bien todos los guerreros que hay Estos eran antiguos guerreros de Dark Lake ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No eres uno de nuestros soldados Y tampoco te veo con pinta de mercenario Ni queda que seamos Esto no es una batalla Tanto si te mueve al coraje Como a la arrogancia Este no es un lugar para ti Soy Drummond Y señor Ha puesto este fuerte en mis manos Sea quien seas Te perdono Tu entrada yista Pero abandona este lugar de inmediato Solo tienes que mencionar mi nombre Y ningún nombre te impedirá salir E incluso si los haces Mis hombres ya no pueden rendirse Pronto los gigantes descenderán sobre este fuerte Es la venganza por la demencia barbaria del reino El venerable señor construyó este reino Para traer prosperidad a sus súbditos No coincido que pueda haberlo transformado tanto Hace mucho tiempo el rey cruzó a los mares Y sacó a la tierra de los gigantes Y se trajo un trofeo Fue entonces cuando los goblens se materializaron Los gigantes No son barros corrientes Una furia de la singular orden de sus corazones Toman tanto mi padre y su padre Y su padre lucharon contra los gigantes en esta misma tierra Los gigantes tienen una voluntad de hierro Son incapaces de conmoverse Para perdonar a las fechorías de nuestro señor ¿Lo has visto? Ese momento Aquí están donde queman por ellos Sin duda Eso tiene que ser un rey Tengo ganas de tumbarse Bueno, creo que ya Ya está Porque si no me cae que hay mucho tiempo hablando Y todo temo un tiempo límite, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Piedra Zoe se dosa ¡Wow! Me encantó lo que me dieron Bueno, quito con lo que viene ahí Porque esta piedra que está rota No es al pedo Bueno, me quemo un poquito más rápido Bueno, esos son los gigantes Vamos ahí a correr Porque no me voy a pillar con ellos No me da el tiempo de pillar con ellos Y no quiero pillar con ellos tampoco Y creo que le acabo de cargar un poco Ya vi, ya vi, ya vi Vámonos como cobardes que somos Uy Como veis ya están en las guerras Vamos por los techos No sé por qué se traba este botón Un poquito con los magos que lanzan fuego Ven, tiene que tengamos cuidado Como yo no tengo cuidado Wow, esto es masacre, en serio Ya estamos secas, pero antes Vamos a tener que irnos por aquí A ver si lo puedo envenenar Wow, es grandote esta cosa Los mismos gigantes que nos vimos En la otra vez, ¿se acuerdan? Bueno, estos dos gigantes Fue sobreviviendo a la guerra Bueno, no sé si por sobrevivir O por encerrado Se ha aclarado No me digas que ya está terminando No me digas que ya termine No quiero terminar Vamos rápido a tomar el coso Antes de que nos eche este recuerdo Aquí está Vine por tu alma, amigo Ahora ya tomamos el alma Ya nos vamos Primera arma conseguida Muy bien Ahora volvemos por donde estamos Y vayamos al perseguidor Ok, déjame acordar por donde era también Ah, sí me acordé Mira, hasta lo vivieron Vamos por aquí Y vamos a ir al perseguido Paso de largo de ellos Después que no vayan abajo Y vamos a tener bien cuidado por aquí No me dieron, no me dieron, no me dieron Y otra vez no perdí más tiempo como hice Acá está, me dio El siguiente recuerdo de gigante queda por aquí arriba Tenemos que cruzar el mismo camino del perseguidor Y aquí está Eh, eh Vi a alguien ahí Bueno, bueno ¿Quién tenemos por aquí? Bueno, también nos vemos ¿Qué es aquí? Yo también pienso lo mismo Se ha llamado la atención del viaje a Spaa Pues tiene buen ojo en ese país Ha sido de mi familia durante la generación ¿Qué que me dijo eso? Bueno Vamos con el siguiente recuerdo de gigante Y después nos toca pillar con el jefe Y después nos toca pillar con el jefe Shampoñita Señal hoja Eh, eh, eh ¿Tú qué haces aquí? ¿Consiguió? Bueno, ya está. No, no era por aquí. A ver si me acuerdo cómo era este camino. No, 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 no. Ya está. ¡No vamos! Ah, fue rápido. Y ahora vamos a montar los recuerdos cuando queramos. ¿Bernard se fue? Sí, se fue desgraciado este. Ahora vamos por el último recuerdo. Vamos a la pluma. Y no queda tan lejos de este lugar. Y luego como tenemos el jefe creo que será cortar el video y para dejarlo para el último video. Solo tenemos que ir por aquí abajo. Voy a dar un golpe aquí. Y... Uy, llave del soldado. Y vamos directamente por aquí. Espero que no venga a invadir ahora un espíritu, ¿no? No. Bueno, ¿qué tengo aquí? Uy. Vamos a usar el anillo. Quitamos. Bien. Abre, abre. Y una hoguera. Vamos a descansar un rato. Abre. Y vamos a por él. Por el jefe. Último recuerdo. Ay, gran gigante, muéstrame tus recuerdos. Ahora ve oscuro. Y creo que vamos a tener dos invocaciones. Uno es aquí y otro es ahí. Perfecto. Voy a invocar al capitán que vimos recién. Eh... Sí, creo que lo voy a invocar de nuevo. O qué coño pasó, a ver. Che, y Bernard. O solo puedo invocarle a uno. No vamos a crear con hechizos. Qué raro, che. Vamos a ir contra él. Esperemos. Que les caiga eso. No, capitán. Bien, aquí estás pero si me defendí un poquito amigo este me hace pasar a gordas Cuidado capitán es que le parece un poco de tratar de cuidarse un poco de las espadas porque se va a morir no es un jefe difícil o sea que es como pelear con un gigante es más, a veces pienso si es el mismo gigante que nos encontramos por ahí pero Diego me dice que no importa lo que hagamos se me muere capitán posiblemente ya muera un poquito falta Uy, último golpe Termine contigo, ¿no? Termine contigo, ¿no? Un saludo No hay que hacer este, pero bueno y vamos a tomar el alma Uff voy a exterminar y nos vamos y ya está terminamos con los recuerdos de gigantes Ya podemos ir al final del juego que ¿Por dónde viene era...? ¿Por dónde era el final del juego? Ahora que lo pienso Me estoy acordando... ¿Por dónde...? Ah, sí, me acordé ya me acordé Drag Lake Nos tenemos que ir a Drag Lake Ah, pero antes no quiero ir antes quiero mejorar un poco mis habilidades Vamos con... Vamos con... La Eslarlo de Generalda Ya conseguí matar... Es... No debí matar al último gigante pero... Yo quiero matarlo porque no me importa si Sofoo usa la pluma y me voy ¿Y por qué? Porque ahora toca los dos últimos combates que son contra los sentinelas los caballeros se trago al areal no me acuerdo el nombre y después... el jefe final que se solo aparecerá si matamos al... ley de los gigantes vamos a darle... a mi aguante y a mi... fue eso que me escale de a uno yo voy a mover esto por gema de vida saludo que hace mucho te compro saludo que hace mucho te compro ahora sí vamos contra... vamos a Drat Lake no, aquí no era... creo que era aquí... aquí era... pero es muy difícil una sandra es muy difícil es muy difícil ok... y... 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 chao uuh... aquí estamos aquí... ¿Eres tu capucha? Mi viaje casi ha terminado. Me llamo Shannalot. El dragón me dio ese nombre, ya que nací sin ninguno. Nací de los dragones, producto de los hombres. De aquellos que engañaran el mismo destino, esos son los que se creerían. Pero fracasaron. No fui como había previsto. No viciaron el destino, y nuevo los hombres quedaron malditos. Si continúas, Nassandra vendrá por ti, sabiendo que tomarás el trono y alcanzarás el fuego. Ella anhela la llama original, y la gran alma. Acaba con Nassandra. Que ya no me hablas más de esta mujer. Tanto esfuerzo, tanta lucha. Y no puedo llegar al final del juego, o sea, esto es increíble. Pero por más corto que este video, creo que lo voy a cortar cuando lleguemos a la puerta. Quiero ver si tengo mis invocaciones. Si no tengo a Bernard y a Benhal, me voy a morir. Pero es que quiero tener a los dos a mi lado. Ya que fueron NPCs muy... ...muy... ...cálidos en mi viaje. Más Bernard, que me acompañó en muchos lugares, desgraciado ese. Y a ver... ¡Uh! Sí, tenemos los dos. A ver si te voy a invocar a este. Y a este. Aunque sé que son NPCs. Y bueno, aquí tenemos dos niveles. El primer nivel son unos caballeros. Y cuando matemos a esos caballeros, lo que haremos va a ser... ...escaparnos con las almas. Aumentar un poco los niveles. Y volver para luchar con Nassandra. El último jefe... El jefe final de esta campaña. Así que, chicos, espero que estén preparados. Preparen sus equipos. Preparen sus almas. Porque esto se va a poner muy, muy heavy. Así que nada. Vamos a darle fin... ...con este último video. Ven aquí. Si no, empezamos mal. Si tienen muchas ideas si lo destinen un poco. Estos no han pedido en vida de ellos. Pero van solo conmigo. O sea... ¿Quieres que carne es fresca ustedes también? Como soy que tiene más poca vida. Como soy que tiene más poca vida. Hay que matar. Va. Deja que poca vida porque... ...estos se curan entre ellos. Vamos primero con la chica. No, 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 no. Sé que no se van a morir los chicos porque... Uy, ya comenzó con los encantamientos. Es muy fácil de atontar este tipo. Bueno. Ahora la chica. Listo. Nos vamos. Ahí. No, voy a sobregreso. Voy a sobregreso. ¡No! Ay, no quería. Ni menos solo. Bueno, me da pena que sea 50.000 almas. Ah, pero la escupero porque tengo la llave de vida. Así que me salve. No pego ni el estómago ni nada. Oh, Dios mío. Por lo menos puedo volver a reparar. Por aquí. Y yo voy a consumir algunas almas de jefe. Para así ya poder... Yo voy a dirigir las almas, obviamente. Caja fuerte. Una arma de destino gigante. Esta sí la dejaré. También dejaré estas. Esta no la voy a consumir. Y vamos a ver. Esta es la del último gigante. Esta sí la voy a consumir. Conseguir almas infinitas. Esta es la del gigante dragón. No. Diez con más dragones. No. Sentinela flexible. Creo que sí. Alma de sentinela de ruina. Sí. Alma de gargoyle campanario. Creo que no. Alma de caro del verdugo. No. Señor secreto. Sí. Demonio codicioso. Creo que este no. Alma de mita reina funesta. Sí. Demonio de la fundición. Escorpiona. Sí. Alma de duque freya. Caballero del espejo. Diabresa de la canción. Alma de dragón guardián. Que por cierto. Me acabo de dar cuenta que me debería hacer una última cosa. Pero ya lo vamos a hacer. Y ya. Usar. Sí. Usar. Son armas que cuando me hagan la segunda ronda las recupero. Así que. Aparte me guardo malas de la red de la fundición. Que sí me gusta la espada. Y vamos. Y antes de repas. Sí voy a reparar ahora. Quiero ir aquí. A reparar mi anillo. Y vamos a. A la parte de la duque freya. Para buscar un alma más. Que me tengo que acordar donde era. Era de aquí. Aunque sea comienzo un pequeño viaje. En mi mente. También hace un poquito tiempo. Porque sé que si. No sé si mantendré a la sandra en la primera. Creo que no. Es muy muy hija de puta. Pero sí que. Posiblemente quede un poquitito corto. A comparación de los otros videos. Acabado. Por aquí. Ahí viene la banda. Sube, 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 sube. Y vamos por abajo. Y vamos. Y vamos. Me voy por aquí No me siguen, no Eso no estaba antes, ¿se acuerdan? Creo que así me siguen ¡Uy! Listo Miren, un hermoso dragón Este sí es un dragón de verdad Así que Vamos a ver los recuerdos de este dragón Que no es mucho Pero no es nada Es tan solo caminar Pero sí que me da interesante Ver los recuerdos de un verdadero dragón En Dark Souls 2 Porque los demás no son dragones de verdad Pero han creado por el hombre Y aunque los recrearon bien No me gustan Y llegamos Memorias de dragón Y aquí está Es hermosamente increíble ¿Qué tenemos aquí? Alma de dragón antiguo ¿Nos vamos? Porque después no hay nada más Es tan solo para eso Ya nos podemos ir Y ha subido un poquito los estatus Para poder Pelear con una Sandra Pero bien Este era el dragón que les quería mostrar Poderoso Y me encantó verlo Cuando lo vi la primera vez Me encantó en sellos Porque yo soy un gran Amante de los dragones Siempre desde muy chiquito Me encantaron los dragones Y verlos fue para mí increíble A ver Y la última mejora se la pongo Creo que no hay que gastarme Todas Todas No, pero que Me quemo algún arma de jefe después Y vamos El último jefe Queda que lo pienso No va a estar en cinemática Qué triste Aquí era Mejor prevenir Que lamentar Vamos a quitarme el anillo Y aquí estamos Me lo quito Me quito esto Algo que no usaré Y ya Eshraldos O Charlotte No me acuerdo como decía Charlotte Ya no está Así que Estamos solos Da unos saltos Bueno Puedo rodar bien Incluso Que por cierto Podría llegar Mejor Escuro Por tan poco Aparece que tiene Mejor atributo Contra la oscuridad Este O no sé Si puedo buscar Dejader Nada Cualquier cosa Después me arrepentiría Ahora vamos a convocar Nuestros amigos Despiértense Para que tengamos Esta pelea final Con la Sandra Que tal vez Repitamos la pelea Como soy tan genial ¿Están listos chicos? Vamos Por la legión De Darksuleros Ahora cinemática Uh Qué asquerosa Qué limita asquerosa Linda guadaña Valiente ser no muerto La Sandra Has cambiado mucho Me has demostrado Tu valía Guau Ahora Únete a la oscuridad Me gusta la cinemática No sé para que me deje El anillo Este De todas formas Bueno Empezamos mal Ya morí Ya morí Así de fácil Así de fácil Ya va a tener que gastar Esfiges Descansamos Y vamos a ver Quién llevo No Está bien Mejor Porque esta Me va a hacer Sudar Y mucho Uff Yo ya sabía Que iba a morir Pero no sabía Que éste tan rápido Ya otra vez Que tengo como Para menos Unos 11 Si tento Todavía Y alguno Lo voy a matar Lo sé Este es el jefe Más complicado Porque lo que jode Es que tiene Maldiciones Y eso me quita La humanidad Por eso me quita La inicia de vida Porque ya no me sirve Desde este punto Y si algo Así pierdo Humanidad Me comenzaré A Buscar A Lootear Unas Deficias humanas Despierten Me encantó Mi arma Y vamos De nuevo O sea que El primer paso Es comenzar A pelear Unas 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 Ya vamos a perder a Belgar Pedí la mitad de vivir así de golpe Ojo, ojo Ahí va a hacer su movimiento especial Este me ha matado tantas veces que no se lo imaginan Estamos cerca, estamos cerca ¿Por qué no? No, no Chau chicos, chau Estamos cerca, estamos cerca Me tenía que llevar en nación de hueco Y aparte que me faltaban dos fracotetos Esta chica es fuerte Quitaré la pluma porque no va a ser muy útil Y como dije, si muero antes de que me... Si no llego... Si me quedo sin fiches humanas Sin matarla Entonces cortaré Y volveré en un rato Me formaré algunas fiches humanas Este va a ser el intento final Vamos, vamos Quiero matarla, quiero matarla Y sé que puedo matarla Pero por eso no quede ahí solo Pero solo puedo convocar a los que no soy humano nada más Tengo que poner la rudación de un hechizo La cantidad Corragia Dedos resecos Bueno, encantamos Y que sea lo que Dios quiera No es porque me baja la vida con la maldición No, chicos, no se rindan Sé que podemos No, chicos Vamos Música Música